... Dejadlos crecer juntos. Con la parábola del trigo y de la cizaña, Jesucristo quiere explicar, de algún modo, esa permisión misteriosa de Dios del misterio del mal. ¿Por qué existe mal? ¿Por qué hay gente tan complicada? ¿Por qué en la historia de la humanidad siempre ha habido guerras, siempre ha habido violencias, estafas, abusos... Terrible. Y a la vez, esto se puede entender de un modo genérico para la historia de la humanidad, que hay muchísima gente buena, porque la verdad es que eso no es noticia, nunca es noticia que la gente sea buena. Siempre es noticia, pues eso, los crímenes, los robos, las estafas, las corrupciones... Claro, menos mal, porque el día que sea noticia lo bueno y lo malo sea lo normal, pues estaríamos perdidos. Pero esto no hay que aplicarlo, repito, solamente a lo que es la historia de la humanidad, sino también en mi corazón. Hay muchas cosas buenas, y algunas malas. Y el Señor, pues como no quiere destruir, no, como tienes pensamientos malos, como tienes momentos de ira, o de pereza, o de lo que sea, vamos a destruir todo. Y dices, no, vamos a esperar que crezcan juntos, y cuando llegue el momento de la verdadera purificación, entonces se separará una cosa de otra, porque la paciencia de Dios, decía San Pedro, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Y Jesús decía, con la perseverancia y con esa paciencia, salvaréis vuestras almas. No te tienes que escandalizar ni que exista el mal fuera de ti, ni que tienes que escandalizar que exista el mal dentro de ti. A veces, es verdad, tenemos deseos raros, a veces tenemos relaciones desproporcionadas, a veces nos dan unas perezas espantosas, Señor, ¿por qué? ¿Por qué existe dentro de mí el principio del mal? Pero repito, Dios lo sabe, y Dios ha permitido que el enemigo sembrara, que el enemigo sembrara ese principio del mal, y Dios, como ya lo sabe, cuenta con ello. Él cuenta con que te vas a equivocar, cuenta con que te vas a hacer las cosas, bueno, pues que vas a tener tus fracasos, que vas a tener tus equivocaciones, y sobre todo tus pecados. Dios sabe lo que has pecado, y Dios sabe lo que vas a pecar, y aún así, no deja de quererte y dices, tranquilo, si voy a estar contigo mientras que tú reconozcas tus errores, mientras que desees cambiar, ten esperanza que llegará el día en que tu corazón quedará purificado. Cuento a veces que cuando yo era seminarista, decía, no, cuando sea cura, o cuando sea mayor, me purificaré del todo y quiero ser santo sin tener ningún pecado. A veces pienso que me moriré con mil defectos. Pues sí, va a ser, probablemente sí. Me gustaría que no, pero va a ser que sí, y mientras tanto, ¿qué tengo que hacer? Señor, ten paciencia conmigo. Ten paciencia conmigo, que me encantaría que... Y si no puedo en esta tierra purificarme del todo, pues por lo menos en el purgatorio, en ese momento tuyo, después de la muerte, que es el momento de la misericordia, pues terminar de purificar mi corazón. Porque no quiero ser eternamente tonto, porque no quiero ser eternamente vago, porque no quiero ser eternamente cruel, porque efectivamente esos defectos que tengo ahora, en algún momento tienen que desaparecer. Por eso es bonita esta parábola del trigo y la ceceña. Porque yo sé que el Señor, si yo lo deseo, y si yo se lo pido, transformará mi corazón y lo purificará para que pueda vivir en plenitud en la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!